Hola mi querida familia de Intimat No sabéis que feliz estoy He vuelto Tenía muchísima cara de volver He pensado en todo vosotros en este tiempo Hombre no tenía otra cosa mejor que hacer Estuve 42 días sola Y bueno tenía mucha cara de este primer capítulo Obviamente el primer capítulo va a ser Preguntas y respuestas de supervivientes Porque me habéis preguntado muchísimas cosas Y dije pues como no Voy a responderlo por Intimat Así que bienvenidos a el primer capítulo De la nueva Marta Vamos a llamarla así Olvidemos los 80 y pico capítulos anteriores Y empecemos una nueva temporada